Telepizza El último partido El último partido contra Asasuna Gracias a un cabezazo nos pusimos 1-0 Es un equipo con progresión que todavía no conocemos su techo y que tenemos que seguir animándoles para cosechar buenos resultados como los conseguidos el año pasado y a ver si vienen más triunfos en el futuro Olvidar el último partido Hay que recordar también que hay tres equipos en el mundo con 500 millones de euros de presupuesto y que la semana pasada nos hemos enfrentado a dos de ellos El primer tiempo contra el Madrid fue muy malo pero lo que tenemos que hacer es retomar los resultados de antes del partido del Real Madrid estar en el campo con esa ilusión con esa concentración para seguir con la senda del triunfo Ahora que estamos hablando de la importancia de los triunfos nos encontramos también una renovación muy importante porque se trata de uno de los jugadores fundamentales en el vestuario y de esos jugadores que da tranquilidad que da pausa y que sabe como tiene que ir el grupo hacia adelante Hoy la verdad es que estamos renovando al segundo capitan del equipo Bueno, vamos a ver 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 Bueno, vamos a ver